Estamos conectando con los chicos Ah, estamos conectando, pero con los cabros De todas maneras, como siempre, genial Saludos desde Genova, Italia Sabes que son un inconsciente Un prepotente, aunque con amores Esperen un instante, un saludo Para la gente de Genova en Italia Nada menos, un saludo a mi amiga Cavernícola, diga que reconozca La guagua, Cavernícola reconoce La guagua, weón Por Dios, no reconoce La guagua, Cavernícola Es que también, ¿en qué? ¿En qué? ¿Con quién se metieron? Con Cavernícola Nada menos, buena Tito, me mando un saludo Para Benjamín y Polola, Tiare Siempre que estemos juntos Vemos casados con hijos grandes Ahí está Algunos arías Están intentando conectarse Los chicos Metaseguidores Es lo que le pasa a mi hermano Cuando estamos también Ahí con Nicolás tratando De apretar los botones El Z1 Están intentando conectarse El mayor Con el arroba El power verde El rojo Y el azul Ahí está con Sierra Y por Dios Están en bloque Y ahí está Y qué buen momento Están todos Están igual que nosotros Tomando té Chiquillos ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Estarán Estarán con nosotros Yo creo que no nos están escuchando Lo están tomando ¿Están escuchando ustedes? Porque nosotros No los escuchamos No los escuchamos No los escuchamos Nosotros no los escuchamos Y ustedes si nos escuchan Fantástico Estamos ahí con el ¿Bien? ¿No nos escuchamos? No, todavía no Estamos Casi Juan Torre Está conectado Con el audio X Si ustedes nos ponen El XD Vamos a estar Con el DZ Y ahí Con toda la gente El XD El XZ No pasa nada chiquillo Aquí No Estamos Ahí Con ellos Hola Ahí sí Ahí sí Ahora Ahora sí ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Por acá Fernando Qué bueno Qué sorpresa más grande De tener la posibilidad De estar conectados Con ustedes Y saber un poco más De lo que hacen Y todo lo que hacen En su música Oye, ¿cómo se ve? ¿Bien allá o no? Sí ¿Los vemos bien? Sí ¿Los vemos bien? Oye, ¿cómo se ve? ¿Bien allá o no? Ahí sí ¿Hola? ¿Los escuchan? Sí Sí, sí, sí Los estamos escuchando Perfecto ¿Ustedes nos escuchan a nosotros? ¿Cómo están? Sí, sí Perfecto Fernando Todo perfecto Se va Hagamos salud Por Fernando La Raíz Porque estamos Ahora sí Compartiendo aquí un rato No alcanzo No alcanzo A ir al baño Pero Por Dios Por Dios Como me tienen De un lado para otro Estamos con Estamos con Son de Bahía Perdón ¿Ustedes cuántos son En la agrupación? Caen en la cámara Como sonce Pero en estos momentos Vemos cuatro solamente Perfecto Mira Y Hay uno Uno que no está acá Otro en Santiago Otro trabajando Eh La verdad que nos cansamos Reunir cuatro solamente Porque somos de acá De la octava región Pero Pero de distinta De distinta latitud Acá de Concepción Como de la comuna Nosotros somos de la comuna Ahora en este momento Estamos acá en la comuna De Peinco Peinco Zamorro Peinco City Ya perfecto Y Eh Y Qué gusto De estar Contactado Lo que estamos tratando De hacer nosotros Es promover Toda la música Nacional Que nos llama La atención Y tener la posibilidad Sobre todo De tener De acercarnos A la gente Que realiza música Como ustedes Para nosotros Y para la gente Que nos escucha Es un De alguna manera Es traspasar un poco Cuando hay Buenos realizadores Y buenos músicos De tener la posibilidad De saber un poco más De ustedes De lo que hacen Bueno agradecido Fernando Gracias por Por este contacto Gracias por esta entrevista Gracias por el Por esta tribuna Que tú nos das La verdad que Para nosotros Es un privilegio Poder estar Conectado contigo En tu programa Y nada O sea Somos una agrupación Una banda tropical Que nace por allá Por los años 2014 Aprox De una fusión Nos juntamos Unos chicos De acá de Penco Con otros De Talcahuano Otros de San Pedro La Paz Y De distintas edades Y Y nace Son de Bahía Son de Bahía ¿Por qué? Porque bueno Penco se caracteriza Por ser una bahía Y Tiene No es cierto Esa Doble interpretación De Que somos de acá De Penco De una bahía Pero a la vez Hacemos música tropical Que es Ritmo O son Y de ahí Nace el nombre Son de Bahía Y bueno Ya Estamos Tenemos tres temas Sonando por acá En la radio No Tres temas ¿Verdad? Tres temas Y estamos Prontos a lanzar Otro más Que estamos ahí Apretando Para poder Grabarlo Y nuevamente Enviarlo acá A una radio local Bueno No local Sino de una radio Que se escucha acá En toda la La octava región Y también Claro Hacia sur de China Así que en eso Estamos por Fernando Perfecto Y Ustedes ¿Qué tiempo Llevan Son de Bahía ¿Qué tiempo Lleva tocando Son de Bahía Por allá? A ver Nosotros llevamos Nos fumamos El año 2014 Como son de Bahía Como son de Bahía Pero somos Bacanas No sé si Todo Pero somos Que con músicos Pero son de Bahía Nació En el año 2014 Perfecto El 2014 O sea Llevan Cerca de 7 años Claro Pero la verdad Que acá Como tú te das cuenta No sé Como dice Juanito Que es nuestro conguero Juanito Torres Ellos ya son Bueno Son músicos Ya De larga trayectoria Acá Han formado Distintas bandas Locales Acá en Concepción Entonces Se puede decir Que hay 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 conocimiento En sí Del género Al cual estamos Nosotros representando Y digo una cosa Usted Estuvieron en una Cosa que se llama La fiesta del choclo Que hay mucha gente Que no sabe Ya estamos viendo Estuvieron en una cosa Que se llama Fiesta del choclo Sí Fernando Eso se hace en Hualqui Todos los años Se hace la fiesta del choclo Y En la comuna En la comuna de Hualqui Ah ya Perfecto Llegan artistas Sí Llegan artistas Bien connotados A ese lugar Nosotros el año pasado Cuando fue Tuvimos que Tenomiar Sí Bueno Entre ellos Sí Tuvimos con la Con la cumbia La cumbia de Argentina Tuvieron Con los chicos De Vallenar Estuvimos Estuvimos Con Bobofi No sé Oye Tenoneando Tenoneando A todo lo que A todo el artista Santiago Conocido Y nosotros Como somos De la zona Bueno Hacemos Hacemos Lo que Lo que Nos gusta Esto es una acción Esto es un hobby Para nosotros Y queremos Estar un poco más allá Queremos salir Del amateur Y queremos salir De estar ahí Siempre Como para ser Un poquito más Connotado Escucharlo en la radio Tener alguna entrevista Contigo Que tú eres una persona Que conocida en Chile Y así Darlo a conocer un poco Si Algún día Los miras de nosotros Son estar Escuchándose en la radio En Santiago Con una cosa así Vaya Es un hobby Es una pasión Que tenemos La verdad que Cada uno de nosotros Acá tiene su trabajo Independiente O sea Con la cantidad De movimiento Musical Que ustedes Tienen allá ¿No les gustaría Venir a actuar A Santiago Y tener un poco Más de roce Acá Con los músicos De acá Sería un sueño Viejo La verdad que Sería un sueño Y la verdad que Mira Esto empezó Esto empezó Como decimos Como un hobby Porque cada uno Solo tiene su trabajo Entonces Empezó como un hobby Pero De verdad que Nos hemos dado cuenta De que aquí Hay talento O sea Se arman las maquetas Se escriben los temas Uno Ya tenemos tres temas Escritos Se componen los temas Y luego se arman Las maquetas Se hacen los arreglos musicales Entonces nos llegamos A dar cuenta De que realmente Hay talento Lo único que falta Es la promoción Como se dice Promocionar un poco Esto Agradecemos a ti Por darlo a Conocer un poco El Nuestro Nuestro El espacio Que nos da A todos nosotros A los músicos regionales A los músicos Que estamos Por decir así En la línea La línea B Por decir así Queremos salir adelante Y tú Nos da este espacio Y para nosotros Te agradecemos Un montón Porque aunque sea Streaming Aunque sea por internet Igual Hay mucha gente Que los sigue Y los conoce Y una persona Connotada como tú Gracias Gracias Oye Y Sí Sí Ahí Seguimos Revolviéndola Oye Y Han seguido Ha bajado un poco Las actuaciones Con la pandemia O O han seguido Actuando Ahora que se está Recuperando un poco El tema Se escucha muy bajito Se escucha muy bajo Algo Algo pasó con el audio Lo que te estaba diciendo De que Esto Desde que comenzó Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Se escucha ahí? Sí, ahora sí Ya Lo que pasa es que Desde que comenzó La pandemia Yo creo que Los grupos Que más afectados Del país Son los grupos musicales Porque no hubo Nada Nada de nada Y tampoco Nadie podía Juntarse a ensayar Porque los vecinos Mandaban a tiro A carabineros Porque había Muchos coches Claro, claro No se podía Juntar No podíamos Hacer nada La semana Recién pasada Nosotros Cuando pasamos A fase 4 Acá en la zona Pudimos recién Juntarnos Y poder ensayar Algo Y preparar el tema Que Próximamente Va a volar Ya Y que Que Sí Ha sido Imagínate que ha sido Difícil para Artistas como Américo Que también Contaba Que también Le ha costado Tratar de Volver a actuar En lugares Y todo Todo suspendido Y para nosotros Los actores También El tema De tener Las salas de teatro Absolutamente cerradas También ha sido Súper complicado Con todo Lo que hemos tenido Estos dos años De encierro Así que Así que Es bastante Gracias De alguna manera Estamos tratando De volver En todo sentido Esperando que Abran las salas De Teatro Y me imagino Que para ustedes También Que los escenarios Que puedan seguir Actuando Porque Vemos que Tienen Bastante Llegada Ya En el sur Y Que tengan La posibilidad De que Los escuchen Es fantástico Fantástico Con los temas ¿Qué planes Tienen Ahora Hacia adelante Tienen Algunas Actuaciones Ya programadas La verdad Por el momento No Lo que tenemos Como 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 Próximo Trabajo En sí Es que estamos Preparando Otro tema Creación de la banda Creación propia Nuestra Con un estilo propio El sello propio De Sonde Bahía Y Estamos hoy Apretando el tema Como te contaba Anteriormente Para poder Grabarlo Y Que esté sonando En la radio Y bueno Esperando de que Esto Vuelva a la normalidad Acá nosotros Estamos en fase 4 Y Que se reabran Nuevamente Los espacios Los escenarios Y bueno Poder ser contratados En algún espectáculo En un show Y Hemos ido a tocar A casamiento Bautizo Pasamos el dato Y En eso estamos Creando Preparando Hasta Belorio Y en eso estamos Fernando Ya perfecto Que esto vuelva a la normalidad Y Poder nuevamente Subir a un escenario Poder tocar O Dentro de las contrataciones Que nos hagan Estamos disponibles Lo más importante Es encontrarse con la gente Claro Si la gente La gente Quiere tener algún contacto Con ustedes Ahora que vienen Las fiestas patrias Y viene todo el movimiento Nacional ¿Dónde los puede contactar? Mira Nosotros tenemos Una página Tenemos Bueno Una página En Facebook Son de Bahía Y Y Luciano Que Luciano Es nuestro Es nuestro Bueno Le mandamos un saludo Porque él no pudo estar en estos momentos Para el Santiago trabajando Y Él es el que hace todos los contactos En realidad Ya perfecto Estamos acá porque Empiezo en contacto con ustedes Con la productora Contigo sí Entonces Con Luciano Más que nada Y en Facebook En Youtube Queríamos estar los contactos En donde nos pueden ubicar Están los teléfonos Están los correos Así que nos Oye Fernando Sí ¿Me escuchas? Sí Perfecto Yo tengo la misma edad tuya Y te conozco desde Toda la vida Te he escuchado Te he visto en la tele Te he escuchado en la radio Con Nicolás Con Guarelo Te he escuchado toda la vida Te he seguido en el programa de radio Soy un fan tuyo Me he reído con tu tontera Con tu locura Para mí eres un actorazo Y un tipo que Siempre ha sido connotado Yo te insto a ti Si tú quieres algún día Yo sé que tú A ti te gusta el rock Y tú eres una persona de rock Y tú eres una persona De grande Yo te he visto algún día Si tú quieres grabar Con nosotros algún tema Que tú quieras Y aquí lo hacemos Hacemos raros musicales Como tú quieras Y sumamente bien invitados Fernando Yo para mí sería un honor En lo más grande Que podría ser En la parte musical Te crees que algún día Aquí en Concepción En Penco Grabar Y tener ese Ese privilegio Muchas gracias Muy amable No, a mí me encanta la música Soy un entusiasta Y no Y tener la posibilidad De conocerlos En vivo A mí me cuesta mucho La pantalla Siempre creo Creo Más cercano Que se generan Vínculos A través de estar En Hacerlo presencial De tener la posibilidad De tener la posibilidad De estar junto a ustedes Y todo Pero espero que se haga Ya estar en este contacto A través con ustedes Se genera un vínculo Bastante fuerte Y también Les decimos Que si tienen la posibilidad De mandarnos Videos musicales Y todo Para mostrarlos Acá Esa es la idea Que tengamos acá La posibilidad De mostrarlos De todas maneras En todas las Músicas Que ustedes quieran Nosotros las mostramos A través De El Android El disc Encantado Encantado Para nosotros Sería un honor Que todos un día Quisieran venir A grabar Alguna cosa Que nosotros Y nos contactamos Más adelante Te vamos a invitar En alguna grabación Que tengamos En alguna cosa Pero felices Felices nosotros Que te vengas Bueno Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ha sido un honor Estar En contacto Con ustedes Y Saber un poco más De Son de Bahía Y tener el privilegio De De Tener alguna Algún video Para mostrar acá Para nosotros Mostrar la música Que ustedes hacen En el sur Y Poderlo Traspasar A toda la gente De Santiago A mi me encanta Ese son Tropical Que tienen Esa cumbia Esa 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 onda Así que Muchas gracias Por Por habernos Recibido Y Y tener la posibilidad De mostrarlos acá Es un honor Para nosotros Fernandito Antes cortito Antes mira Quería mencionar O más que nada De esta carta Bien dentro del grupo Tenemos a dos Personas Extranjeras Que también Nos abrimos la posibilidad De traer A un Tremendo Trompetista Que es Julián Vázquez Colombiano Y tenemos A un timbalero Percusionista Que es Venezolano Que es Dennis Que también son Han sido un tremendo aporte Para nosotros Con su cultura Con su onda Tundiera Como su música Julián Que es colombiano Y ha sido un tremendo aporte Para nosotros Como son de Bahía Acá está No sé si Ah Pero que bueno O sea Este cabro Este cabro Ustedes lo amarraron Y le pasan más lucas Por cada tocata Que tienen Lo amarran así Y lo dejan amarrado Al tiro Quiero saludar Y agradecer Mucho Por la invitación Y lo que tú decías Al principio La idea Es poder Trascender Con nuestra música Y llevar Como una especie De De legado Y de historia De que podemos Fusionar La cumbia Tradicional chilena Con un poco De ese son caribeño Que la sale Entonces estamos Aportando mucho Para que nuestra Puesta en escena Sea innovadora Y tenga ese Ese click De trascender Porque queremos Salir del estereotipo De la tradicional Cumbia Y queremos Ir un poco más allá Entonces estamos Muy felices Con la invitación Y muchas gracias Realmente Ah Pero que bueno Perdón Y tú tocas trompeta ¿No? Yo soy trompetista Perfecto Yo soy trompetista Soy licenciado En música De una universidad En Colombia La universidad Antioquia Mi alma mater Y básicamente Soy un músico Sinfónico Me he dedicado A la dirección De orquesta Sinfónica Y a la interpretación Del corno francés Pero desde muy niño He tocado la trompeta Entonces digamos Ese es mi aporte El que le estoy Haciendo al grupo Por parte de la Transcripción De los arreglos Y digamos Una metodología De cómo Se trata El puro De la trompeta Y el puro Ya que vengo De un mundo clásico Donde los ensayos Son muy diferentes Donde se hace Digamos Una dinámica De estudio Muy distinta Y eso es lo que yo He querido básicamente Aportar al grupo Esa forma Que bueno Es interesante Tener la posibilidad De que la gente Extranjera Se sume Con los músicos Nacionales Y eso realmente Lo hace Ya es algo Inédito Y algo distinto Y diferente De sentir Además que Es muy bueno Tener la música Tropical Así Uno diciendo Aquí hay Una efervescencia Y una onda Tropical 100% Así que Es un honor Que bueno Que estés Sumándote En esta agrupación Son de Bahía Muy bueno Sí Y si tú Escuchas nuestros temas Siempre Todos tienen Como un Clicksito De salsa Donde tenemos Un especialista En salsa Que es Dennis Nuestro percusionista De hecho Como dicen acá Es un capo Fantástico El venezolano Y los aportes Que nos han dado En la parte De la salsa Son muy lindos Entonces Ese es el Clicks Que queremos Ese es el sello Que queremos Ponerle a nuestra música La cumbia tradicional Y la salsa Para poder hacer Una fusión interesante Y que se vea Que Que podemos Mezclarnos Y que Somos hermanos Realmente Estamos Estamos parados En el mismo lado Quiero agradecer Por el recibimiento Que me han dado A mí Y a muchos extranjeros Que estamos en Chile Queremos agradecer Por ese abrazo Caludoso Que nos han dado Somos más los buenos Que los malos Y si estamos aquí Es porque Venimos a Ponerle a la Tenemos Y queremos hacer De Chile También un país grande Entonces Esta es nuestra casa Pero eso Eso es muy Muy bueno Que sientas De alguna manera Y enseñarle A la gente Chilena Que De alguna manera Los extranjeros También son un aporte En nuestro país Y Creo que Chile En muchos No una gran mayoría Pero mucha Mucha gente Es muy Receptiva De recibir La gente extranjera Y darle La posibilidad De que puedan Trabajar acá Y puedan Sin Cambiar un poco Nuestra Esencia Esencia Creo que son Un aporte Cuando gente Como tú Aportan un grupo Musical De esta naturaleza Así que Para nosotros Un honor Desde todos Los grandes Músicos Que entraron Hace muchos años En el Como Willy Colón Y otra gente Como Rubén Blades Y otra gente Que entró En la música Latina Mostrándole al mundo Que era Una parte importante De nuestro sello Así que Encuentro fantástico Que estén Integrando esto Y Bueno Les agradezco Sinceramente Este contacto Y tener la posibilidad De poner la música De ustedes Es buenísimo No Gracias a ti Fernando Gracias de verdad Gracias por este tiempo Gracias por esta conexión Por este espacio Por esta tribuna Que tú nos das De verdad Que nos enriquece Y nos dan Nos dan las ganas De seguir adelante Y seguir trabajando duro Para Para seguir haciendo Lo que más nos gusta Que es la música Ya Muchas gracias Muchas gracias Y Y ahora podríamos Poner un poco De Son de Bahía Estamos escuchando Ahí detrás Estamos escuchando Oye El más que se escucha Acá en construcción Que el tema mía Mía No sé si lo tendrás Por ahí Vamos a buscar Vamos a buscar Sí Sí Porque yo He visto Un pedazo Y no he podido Ver la música entera Así que ahora Ahora La vamos a poner Mía Aquí vamos La invitación Está Fernando Gracias Gracias La invitación De verdad que está Para un videoclip Algo podemos hacer ahí Ya De todas maneras Yo feliz Feliz de participar Muchas gracias Gracias Un abrazo Un abrazo Un saludo A tu programa Gracias Gracias a ustedes Se basaron Ahí tenemos Son de Bahía Y la gente Empieza a escribir Vamos a mostrar Mía Y yo la puedo Yo la puedo escuchar No he podido escuchar No he podido escuchar De su batalla Gracias muchachos Nos vemos No escucha nada ¿En serio? No sé Me tienes cortado ¿Por qué? No Broma ¿No escucháis nada? ¿Nada? ¿Qué moviste? No A ver Me apagaste Los ojitos ¿Y esto no será Que está apagado? No Pues es el micrófono No ¿Y dónde está? No escuché nada Ahí sí Ahí sí Ahí Bajaba el volumen De ahí No No lo había cachado Oye Qué buenos son No No La cagó Son buenísimos Ya lo estoy Y yo tengo Un huevito Muy buenos Son muy buenos ¿Y cómo llegaste A ellos? Ellos llegaron A ellos No te puedo creer Sí Qué golpe Ahí está La música tropical De Son de Bahía ¿Quién les habla? Ricardo Hormona Con todo El flow Vamos a leer los comentarios Gracias Fernanda Por la desoportunidad Mostrar a los grupos De la zona Y brindando el apoyo Que está a tu alcance Eso No Es que además Son músicos Pero destacadísimos Eh Mía Qué buena voz Con el huevito Con el huevito Ahí Lari Le puedo ver El huevito El huevo De la semilla La semilla El huevo Oye Yo soy tan malo Al ritmo No 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 Esto es Arruinarle La música Paco Loma Peco Loma Buena jefe Peco Loma Diego Yo Diego Yo Ahí está Se escucha abajo Ahora sí Que se escucha arriba Romix Hola Hola Romix Hugo Bienvenido Saludos cabro Del tecladista Eric Epsilon El cabro Del tecladista Eric Que tremendamente Lo hace bien No Buenísimo Qué buena voz Qué está fumando Ah no Está tocando El Perdón Hay un saxofón Pensé que Estaba fumando Saxofón Por Dios Qué completo Mira Músicos Destacadísimos Tío Pablón Mira La Ari Que está arriba Después Con vida Buen Enzamblaje Grande Son de Bahía Quédate en casa Te acompañamos Toda la tarde Todo el día Por Dios Un día sábado Completo Mira Cuando son dos minutos Para las ocho de la mañana Estamos cerrando el ciclo Ocho de la tarde Hola Por Dios Que se me corre A mí se me corre La teja Con este Qué bueno esto Con el jean Bicho raro Por Dios Grande Grande Son de Bahía Feña Saludos Sechepo Sechepo Hola Sechepo Bienvenido Oliver 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 Silvan Que buen grupo El bajista Muy bueno Mira como ya Resaltan El bajista Tremendo Son músicos Destacadísimos Es como Tener Gente Tropical Pero de la onda De congreso Son realmente De jerarquía Estos cabros Un saludo Y como nos siguen llegando Elementos de primera calidad Qué buen grupo Saludos al bajista Muy bueno Saludos al Al de las tumbadoras Chuck Norris Le ponen El pampero 2005 El Chuck Norris Mira Qué bueno Un saludo para el flauta Domínguez Que nunca falla Está en modo lento En modo lento Acá dice Pero qué bueno Este modo lento Me sirve Porque llegamos Buena Buena ¿Qué pasa Fernandito? Ahí está Qui 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 Quatoire Qui Quatoire Mira Ahí está Está sonando un piano De fondo Ya nos vamos Ya nos vamos Cerramos el boliche Gracias Let me Pomi Con Marcianeque Con Marcianeque ¿Cómo no vamos a cerrar Con Marcianeque? Marcianeque Marcianeque ¿Qué quieren cerrar Con Marcianeque? Y nosotros Nos estamos despidiendo Para el próximo jueves Se viene una semana Con todos Se viene una semana Me siento Comido del fútbol Me siento con esa pelota Que se llevó A la última línea Fernandete Fernandete Ahí está Eso ¿Cómo le pica la flor? Y nosotros No No nos vamos a despegar Landry En directa Con la gente Tuvimos Alguien de Italia A Génova ¿Para qué nos vamos a checar? Si nos están escuchando allá Y el otro día Américo Está Dios Y está Américo al lado Nos vemos la próxima semana Vamos a hacer un ray ¿Dónde hay mosca? ¿Dónde hay mosca? Vale Quiero hacer un ray Vamos a hacer un ray ¿Qué es lo que es un ray? Es cuando le decimos a los chiquillos Que se vayan a otro canal A seguir viendo Ah Vamos a hacer un ray Cabro Echa ray Echa ray Donde están como Los pasos de baile prohibidos Ah Así como Ponerse champú Ah no, no, no Hay que hacerlo Hay que hacerlo Hay que hacerlo Para que saquen los pasos de baile prohibidos Los pasos de baile prohibidos También estaremos en eso Gracias cabro Nos vemos Chao, chao 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 Saquen los pasos de baile prohibidos un raid a manu rocket cuelguense manu rocket suelta en el pc y conéctense con manu rocket el mismísimo gracias y quién es ella